ella cocina con eso cual el tema de musicólogo también uno da ni uno y te saltar a la barra para que tú esté claro dice tú eso y yo no doy ni uno morena el da yo no pero verdad diablo se me olvidó cuál es tu nombre verdad leonela 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 la esposa del monarca leonela cuéntame cuánto cuando te dé el monarca para que tú cocines en eso sí le va a caro el brega jevi en eso para cocinar no 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 yo no me haya preocupado que yo pida lo que sea lo que se ve lo paga te va digo te va a rumbear perdón te va a rumbear y lo deje la costa no porque no quiere salir si él quiere salir yo me voy con él lo que pasa que no decan y como ustedes se conocieron como te la conociste a ella se acabó de salir de la cárcel esa morena yo la vi ser mi diligencia le mandé un mandadito con la abuela la abuela de los dios ya no creí yo la tuve que hace mi diligencia y su lío y guanza y estamos aquí seis años ya y cual fue la cotorra que tú le diste quiero rapa contigo a los foques yo lo que soy de agrio eso fue moren y te gustaba a mí siempre me ha gustado mi cara delencuente y cuando él te dijo así que tú le dijiste nadie está en vergüenza yo le dije que no que yo no hago nada todavía y que tú era señorita yo era señorita pero no me creía porque la semana después yo le dije que sí que ya yo y no fuimos una pregunta me tú dijiste que en la semana ya tú le dijiste que sí o sea y qué fue que te hizo y por qué tú no jate que el que él te lo haga de primero porque tenía su esposa tú que te rompe yo tenía mi novio yo tenía mi novio yo hablaba con el escondido con el monaco todo lo ha encontrado sí porque tenía su mujer también estaban los dos involucrados yo era un guille por abajito pareja más psicópata de aquí de este bloque estamos aquí con el monalca no sé si lo conocen ya que le hicimos una entrevista pero él hoy no va a presentar su esposa cuenta el monal que es la esposa pero la isla morena y la que pone uno en su sobra te ponen sus obras a tu pecozón no pecozón no es amorda de todas estas botellas estamos los líos es verdad morena él dice eso cuando yo salgo bebé tú sales a beber lo deje la cortado era que sea chocha no quiere salir con quién tú sale con mis amigas seguro que con tus amigas sí claro con mis amigas que tú dices de rosarán de la gente la tipa ella me deja cortado el muchacho dije que yo me he hecho hecho me he hecho toda la culpa de eso pero dime tú que vamos a hacer cuando ella sale a la calle que se va en ruta y te dejaste acotado que te trae no te trae nada no no yo tampoco quiero que ella me traiga nada yo la dejo gozado porque una muchacha joven no quiere que te traiga nada es un bobo si me trae y después esto morena que tú no pica nada cuando sale a claro hay que hacer la diligencia como sea yo pico yo le dame una cerveza y me clavo los cuartos para llegar con algo en mi casa pero ella trae su cuarto y poco te dice que no monar pues yo no le pido por eso yo digo que no pero al otro día te come lo que ella cocina con eso cual el tema de musicólogos uno da ni uno y te salta la barra para que tú te claro dice tú eso y yo no hay ni uno morena el da yo no sé se me olvidó cuál es tu nombre verdad leonela leonela la esposa del monarca leonela cuéntame cuánto cuando te dé el monarca para que tú cocines eso en eso si el bacano el bregaje bien eso para cocinar no no yo el mapa ya percomado que yo pida lo que sea lo que se ve lo paga esto te va a contar lo de la cual te va digo te va a rumbiar perdón te va a rumbiar y lo deje la cota no porque no quiere salir si él quiere salir yo me voy con él lo que pasa que no decan y como ustedes se conocieron como te la conociste a ella se acabó de salir de la cárcel esa morena yo la avisa mi diligencia le mandé un mandato con la abuela la abuela de los dios ya no creí yo la tuve que hacer mi diligencia y su lío y guanza y estamos aquí seis años ya y cuál fue la cotorra que tú le diste quiero rapa contigo a los foc que yo lo que soy de agrio y te gustaba a mí siempre me gustó mi cara del encuente y cuando él te dijo así que tú le dijiste nadie está en vergüenza yo le dije que no que yo no hago nada todavía y que toda la señorita pero no me creía porque la semana después yo le dije que sí que ya yo y no fuimos una pregunta me tú en la semana ya tú le dijiste que sí o sea y qué es lo que está diciendo que él te lo haga de primero porque tenía su esposa tú te rompe yo tenía mi novio yo tenía mi novio yo hablaba con el escondido con el monarca todo lo va a escondido sí porque él tenía su mujer también estaban los dos involucrados pero un guille por abajito yo tenía mi mujer ya su marido y se armó un lío después solté mi mujer ya suelto su marido estamos nosotros dos que te pota duran de amor lo que tiempo tenemos tienen amores todavía nosotros somos novios no nos hemos casado ya ni yo ni nada de eso esto dice morena verdad es claro de verdad nosotros no estamos mudados ni tenemos anillos nada de compromiso son pareja claro voy a tener una niña no tienen invito gracias a dios una bebecita ustedes son más que novio entonces como ustedes nosotros somos ahí como dios ponga como dios ponga y disponga que nosotros somos marido y mujer pero no ven entre casa no todavía no se nos ha dado pero se nos va a dar cualquier rato de esto con dios delante y qué tiempo ustedes tienen juntos tenemos 66 años casi 65 casi 6 como en mayo del otro año como el 23 cumplimos 6 años ya hay cuantos te la pegó los cuerdos no yo no es yo no lo tomo en cámara y que no lo dice porque estamos en la cama el diablo que no lo puede decir no te lo puedes decir aquí no yo no hago eso no te va a hacer nada dice que yo hago de todo pero yo no hago nada pero dime tú muchacho que mujer sale a beber y no hace nada y el marido acotado y a qué hora ya llega cuando ya sale a yo no tiene horario pero tiene horario países si sale a las nueve y no tiene no soy a la hora que va a llegar la mujer le ha dado hasta el jan y que quiero en la calle está claro que le ha dado hasta el jan y que quiero salir ya no ha llegado a su casa ya que no sale un jan y que quiero si tú no le asustaba nada de vez en cuando la vacanería mía que yo la dejo gozado que yo entiendo y es joven y yo también soy joven lo que pasa que no me gusta en tumulto de gente porque me siento vendido yo tengo pila de enemigos pila de gente y no me gusta tanto hay mucha gente y porque tú tienes pila de enemigos que oigan de cuando éramos estábamos en la calle tú sabes que uno hacía su lío pero gracias a dios estamos quitados pero quedan riñes y vainitas por ahí entonces tú la conociste ella porque salí de la cárcel no yo estando en la cárcel ella me tiraba yo le decía que lo que es mi niña porque yo la dejé una vainita chiquitica y me topo y salgo para que ella me topo con esta mujer grandísima hice mi diligencia nunca fue a la cárcel no no estoy diciendo que era una niñita era una niñita yo la dejé yo la dejé como con ocho años aquí en la calle y qué tiempo fue que tú hiciste en la cárcel yo hice dos años dos años cuántos años tú tienes yo tengo 27 y ella 18 18 años y tienen un hijo ya una y ahora tú le quitas esos 18 años cinco años de novio cuánto ya tenía que eran tres y pico yo casi en la fiscalía sin saber de nada porque ella ya estaba ella me dijo que ya le habían hecho el trabajo hoy que importa a primer menores se han hecho y que hay preso el pariguayo al que está instante ahí mismo es el que le hacen el lío para saber que tú que miras tanto agitó la vaina no en eso la falacia sólo que está viviendo ahora mismo pero él no tiene claro que él tiene lo que pasa que lo tienen de no se le ven porque el único lugar que se me puede verme ahí y te la conociste con su tatuaje no yo la conocí con par con uno dama ella se ha hecho eso cuando ya se hizo eso que tú le dijiste que luego de si no está diciendo que sólo falas hay que dejar en su falacia hay que seguir la corriente al barco no es que ya la que sabe tú no sabes nada de ella no estoy diciendo que me da mi pecozón y me hacen mi lío que voy a hacer cuánto pacozón tú le ha dado en el tiempo que tiene pero tú supiste su planazo en su cabeza si una vez afuera del billar afuera del billar una vez porque me vine a hacer un show para que me vaya claro él te deja que tú haga lo que tú quieres en la calle que él te tiene miedo no que va nosotros sacamos chip cuando nosotros lo juntamos ya lo que parece de a sólo tiran piedrilla tira botella una vez me tiró un huacán entero de 24 botellas para mi casa contadita porque era del huacán que ya la cogía y tuve yo que trancarme que nunca se ha bajado aquí afuera y se ha hecho una vida entera de bolsa hemos vivido una película ahora ni creo que en la nariz no es una red pero para que se me perdí me puse una cosa y para que no se me cierren amor el hecho que yo creo que ya macho que quitó la tranquilidad mía es que ella abusa pero si me hace saque el demonio ya sabe que no cuenta el calentón que tú dices de eso moreno hay que dejarlo hay que dejarlo con sus ilusiones también por eso que ella dice así porque ya se baja tejido y es celosa tú lo que no puede ser la ley así pero yo estoy leo ella por otra mujer ha intentado pero no ella sabe que yo no ando en eso no ando en cuero en la calle ahora en esto tú crees yo no sé si lo ando en eso lo que pasa que dime la sospecha al final dan resultados de que verdad cualquier sospecha que yo me me doy en mi mente es rara de una vez yo lo que aclaró la vaina con quien sea que sea le tiro si tengo que dejar a la persona en la halo claro que lo ha hecho muchas veces lo ha hecho a los muchas veces cuando yo estaba embarazada porque mentira lo que ella dice su cotorra de ella hasta palo de ella la causa yo no yo no hago eso yo soy tranquila lo único mía que yo me veo mi cerveza a veces pero yo paso yo paro 24 7 con mi muchacha gota a veces el saquilla porque yo duermo demasiado el saquilla porque tú duermes y aquí te se dedican ustedes al josé o vivir del josé oa diario qué tipo de josé usted vea yo hago la diligencia si hay un tigre ahí que yo lo veo medio raro yo le digo todo y le quito lo de él tú le quitas lo de él claro y él te quita lo tuyo no eso es mentira es que nadie está dando su cuarto así ya no estamos en esos tiempos aunque no me hable más yo le quito aunque después que démoné me importa me usted suelta no diga que no no yo no siria de donde ella ella no diga ella llegué aquí me quiero meter en un lío guillame no 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 ella dice que no diga y proye oye como ella dice que si ella que si ella ve un tigre le quita su cuarto ustedes creen eso están soltando los cuartos los tigres así la prueba está bien por lo pregunto y frenar villar y frenar villar para que tú veas como yo los a quitar de una vez si yo llevo al villar tú creo que tú me chapea por la prueba para que tú mismo te des cuenta es que yo no suelto lo mismo así a mí que soltaba me falló solta porque tú no es un pariguayo yo tampoco soy una y que tú dices entonces entonces toda tiene allá que los tigres no yo no la tiene para eso para que vaya que piéndolo tiene que traiga los cuartos a ti no yo no lo pongo para eso ya que hace su diligencia cuando yo estoy acotado ella no entrega según ella hay que dejarla ahí con eso y es el limpio oye lo fácil vaina buscadita fácil que me busquen yo la hago yo limpio hago de todo trenza toda la vaina que aparezca yo la sombra de tres a tu día a día de los a veces me frenan gente a tejerse a la bien el de allá arriba pila gente yo tengo vaina que yo pueda josé a comprar lo de mi muchacho y comprar lo mío y darle lo de no lo del no él me da de lo que explican porque tenemos una muchacha como tú pica dime cuál es el tipo de joseo que tú vas yo soy un psicópata yo lo busco como sea yo lo busco haciendo magia yo lo que soy un tigre pero como que tipo de magia que tipo de josé o tú 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 haces para buscarte los cuartos o pero yo lo que sea parece una lula pero subo arena la boca ro yo hago de todo lo que no me detengo yo lo que no vuelvo para la victoria rania la llevo pero yo hago de todo para buscar los coartes a leche esos pampas no pueden faltar una pregunta y en la victoria porque tú caí de la victoria compañero mío un panameño con un conocido hizo un desastre con otros muchachos ahí me lo pegan amiga yo andaba yo sin ni cerca estaba le di en 17 machetas o a uno y yo ni cerca estaba por ahí 17 machetas y tú fuiste que cogiste calcio él también la cogió el hizo 6 yo hice dos años porque yo estaba en investigación mientras me investigaban hice dos años en el patio y antes de esto no había caído la cala victoria no pide destacamento pero gracias a dios nunca pasaba por ahí y eso destacamento porque tú caes ya yo redada que me señalaban de robo pila de vaina por droga y tú alguna había robado porque si te señalaban era por algo probado no lo que hace que tú mueve tu cara te descuidaste y no se lo llevó pero eso no es robo que eso descuido y descuido y robo no eso no es lo mismo porque yo puedo abusar de la confianza y eso es la ley no es robo en su abuso de confianza el robo por donde quiera que tú lo mire su error bueno eso no es robo porque nunca cae preso gracias a dios por un robito ni nada de eso yo que hay preso por lo que te dije por lo del muchacho pero nos mantuvimos nos mantenemos firme gracias a dios pero cometiste otro delito verdad pero no caiste preso con su delito por nosotros pero lo ha cometido en la fila de ese pila de veces que estoy diciendo yo hago todo mi inteligencia yo lo que no me dejo morir qué tipo de delito tú cometiste de todo guille de todos saco billy pila de entidad de todo por la última vez fue me manda aparte un chamaquito me dio cinco mil pesos muchas aportadores como sicario no por eso trae problemas tú sabes lo que soy viviente de los otros días no quiero señales ni nada de eso por eso es que la morena se enamoró de claro a mí no me gustan los hombres y todo y que es serio que pintan de que mamá nieva a mí no me gustan los hombres y todo así porque no me llama la atención no sé porque te gustan los tigres tienen su truco y esa vez es un calladito eso tiene más trucos que un tigre no creo no de probado no lo he probado no lo ha probado eso que no le gustan porque lo ha probado no lo que pasa que son demasiado locos no llenando en él no quiere que lo sé aunque ahora no lo sé para la cámara que hicieron por allá lo probado de que se está negando ya no he probado no cuando fue que tú lo probaste por eso fue estando con el otro probaste no lo probaste la lista de chuqui esta semana y lo probaste no no hay hecho que yo le tiro a él dijo que lo que vamos para acá pero tú le tiras el después que lo hace verdad no es mentira porque se tiene que dar cuenta si yo hice algo no por la calle porque él se va a dar cuenta se tiene que dar cuenta no sé si eso se tiene que dar cuenta no es mentira son mentira no yo no te gustó no es decir pues dime no se le ve el tigraje cuando una gente sabe brega no mentira mentira claro que sí lo que usted lo hizo y no le gustó bueno y tú lo dice está bien está bien que tú dijiste ahora mismo que no te gustan y que te gustan los tigres ni que porque tienen sus trucos y los pariguallitos no te gustan y que porque no se ven que que no son de nada claro no sé se le ve que no son de nada en forma en mi forma si yo veo una gente y no me cae bien dime hay siempre me entende carajita me llama la atención los tiguerones de que un chamacito de que elegante no me llama la atención te gustan los monarcas estilo monarca claro tu te oficiales me gusta mi marido no porque él sabe que yo se lo digo a gente cada rato desde que me salta con un modo raro lo pongo claro de verdad que a todos ella lo dice ella es pura y es pura y ya lo dice y a ti te gusta tu mujer es la negra no me gusta la morena y ya está todo y cuenta ahora cuántas veces te la pegó los cuernos a la morena eso es ella que dice eso muchacho yo no pego eso yo no ando en cuero yo todo el tiempo se lo ha dicho que si hubiera andado en cuero hubiera hecho desastre pero yo no ando en eso yo pasé por eso ya yo estoy tranquilo de cuándo de cuándo se parle meses heavy 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 al de mes o sea que trape con los cuerdos porque ustedes tienen cinco años cinco ya tú sabes te pegó los cuerdos hoy si tú sabes que alguna y tú pones hace 36 meses no 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 usted no habló de años usted habló par de claro estoy hablando de meses meses no son años te estoy hablando de meses ya tú sabes oíste morena te lo pegó hablo solito mira gancho no usted cayó la morena lo ha hecho pero la morena no ha quedado en el gancho él se entretiene hablando ahí se entretiene hablando él y suelta la sopa la verdad que ya yo sabía que todo le vas a crecer es una cuernera muchacho y dijiste que no tenía diciendo que no ahora mismo y mira ahí como lo dejo pero cuántas veces lo ha pegado pero cuántas veces del pasado no tanto con él son cosas del pasado yo no porque si toda la pregunta si tú estás con otro si no está con él no son cuernos pero ya tú que ella dijo ahora ella dijo claro que sí que te lo ha pegado ella sabe lo que dijo ya lo que quiere rebotar una pregunta cuando tú le pegaste lo cual no está borracho no yo hago mi cosa con mi mente vaina y yo no lo hiciste lo hiciste así fue con tu mente sí pero yo no he hecho eso sí pero yo no he hecho eso pero una criminal que la pusiste a hablar pero no le vayan a no se vayan a fajar por eso y que hace gol porque yo tengo una botella de brama la hubiera pegado hace rato en la cabeza no se ha puesto la pegado también chancé en los dos que tú dices no hay problema entonces ahorita por eso yo no sé ahorita viene con su tantita y alfacito que tú que este y los otros no ya ya él te va a chancea hoy él te va a chancea tranquila ya vamos 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 a despedir esta entrevista con un consejito ahí a los tigres a las tigueronas como ustedes y así que tú le dices a la menor un consejito para las menores un consejito bacano para que las menores copien no tiene un consejo a una menor hay mucho tiempo de consejo claro puede ser un consejo malo o un consejo bueno que tengan cabeza que no se entusiasma de los chamacos no preguntamos cómo que tengan cabeza claro hay mujeres como yo de la cabeza no tiene cabeza o sea no estoy no me tiene cabeza claro yo tengo cabeza que tengan cabeza todo el mundo no va a entender todo el mundo no va a entender sino que tengan conocimiento que no ahora sigue tengan ahora si está hablando que no se dejen entusiasma de los muchachos dime tú sabes que los tigres lo que salen dan cotona por pila que no como te la dio este como me la dio el mono que me tiene involucra con un muchacho no me arrepiento de mi hija pero dime tienen que tener cabeza no no me arrepiento de mi hija porque dime ya está ahí o te arrepiento del mundo del monar tampoco como voy a repente de mi familia ya está ahí son una familia poder no vieron entre casa no no pero dime ya tenemos hijos de una familia son tres que se pongan paso estudio dime a los tigres a los tiguerones como tú cuando tú era tigre o eres un tigre yo no me ha quitado yo lo que estoy de chilling que cojan cabeza que ya no anden quitando celulares que lo están pagando tecla por tecla en la victoria que si van a hacer algo que lo hagan bien y que se cuiden que la vida es una y hay que saberla vivir y todo frío bien de escucharon al monarca la pareja más psicópata de aquí del bloque 1 así es que denle en la entrevista suscríbase al canal vamos apoyando chamaquito guille tv ya tú sabes vamos para allá y